Buenos días, con Fermín ya estamos Empezando nuestro día Empezando nuestro día a las 2 de la tarde No, a las 12 A las 12 Ya va, yo ya limpié Porque Fermín tenía un reguero allá La vela losa Todo, lo que pasa es que Fermín está aquí con esa luz Que parece que es noche, pero vean que Está súper lindo el día Les voy a hacer un apartment tour Esta es la sala Esta es la terraza Esta es la mesa La cocina Y listo Está empezando el niño O sea, tiene la mesa que me parece súper chévere Y luego, pues no, todavía no tiene nada en la sala Y el Y este, ajá Literal, siempre cocinando Y luego, bueno, el cuarto que también lo tiene a medio palo A ver Ahí A Fermín siempre le tocó El mío hasta salió en forma de corazón, vean Ahí tiene como forma de corazoncito Oye, el malojo, toga un platito aparte por mí, please Vamos a meter la mesa Simple, falta el cafecito Hay que comprarle una cafetera a Fermín Pero ya, no tenía tiempo Llegamos a los Slovainas ¡Yay! ¡Yay! Este es el municipio de Estefani Tienen media hora esperándonos Tomando café ¿O qué está haciendo? ¿O está comiendo? No, no sé Ahora senta en el teléfono ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estoy en Brujas Oigan, por la mascarilla Este labial se me ve regando Mientras estoy esperando al bus Estoy comiendo aquí en Starbucks Como ya es muy tarde Obviamente no puedo tomar café ni nada Entonces voy a comer esto Un chicken salad Y una agüita Buenos días chicos Hoy estoy así de temprano Arregla y tal Porque voy Voy a Brujas a desevinar con Silke Ya habíamos tenido como esta Date, esta cita Que a nosotros la verdad que Silke y yo lo que más nos gusta hacer Es como ir a comer Pero así como que buena comida Y pasarla bien Y así como que somos muy así de experiencia En restaurantes Que no se me voy a pasar el bus Y tengo este mollo aquí hecho así Porque no traje sombría Entonces si llueve nada más me pongo este capote Para que el pelo no se me moje y así Me hago esto Uno aquí viviendo en Bélgica tiene que sacar sus técnicas No se crean, este clima no es fácil Para un pelo así no es fácil No amigos, yo aquí haciendo un chiste otra vez Está oscuro Porque bueno, el clima está feo Y entonces estas casas parecen que es de noche A esta hora Dios mío que Yo ya estaba en el bus literal Esperándolo, el bus venía y yo ya me iba a subir Y literal Se me olvidó la máscara El tapabocas Y yo Mierda Y ya otra vez estoy en mi casa a traer esa vaina Me toca esperar hasta el próximo bus Que es dentro de media hora Así que Relajarse un poquito más No hay ningún problema Ya No hay ningún problema Ya estoy Estamos en el lugar Oigan, está demasiado lindo Es muy europeo Es como muy belga Es muy Ya se los muestro Sí, el que me hizo esperar como 20 horas Nuestro cafecito Este no es el desayuno No piensen Ahorita viene Pero vean el lugar Que está súper lindo Es cozy Y a mí Son estos bagels De verdad que yo nunca había comido bagels El que pedió De salmón Y yo de ¿Cómo se dice aquí? Pollo Solo a mí me pasan estas cosas Ahora no puedo pasar Voy a perder el bus Porque esta vaina está abierta Y no puedo pasar por aquí Tengo que esperar hasta que eso pase Vuelvan a cerrar el puente Ay Dios ¿Y el bus? Mientras tanto el bus se me pasa Bueno Hoy sí que ha sido muy tarde de descanso De todos estos días Afuera de mi casa Y pues he estado viendo Mi serie Velvet Que yo no sé Hasta qué día Yo le voy a decir Ya terminé de ver esa serie Pero creo que va a ser Dentro de bastante tiempo Ni tanto Porque he estado bien juiciosa Viéndola Ahorita voy a hacer un tecito Para ponerme a hacer ejercicio Voy a hacer dos rutinas De ejercicio ahorita Voy a hacer un cenery Y voy a hacer algo de pesas También Porque No es que tenga que hacer mucho Bueno Si tengo que editar mi video De YouTube Pero pues además de eso No tengo que hacer mucho Así que bueno Antes de mi rutina Sí me voy a poner en plan Relajación Meditar un ratito Las disciplinas Que yo siempre hago En mi casa Pero que no pude hacer Estos días Por estar con los amigos Y así Que yo siempre hago un ratito Gracias.